He perdido muchas cosas en el camino. Volver a ver a mi madre, ese sería el mejor regalo de mi vida. Ha sido una vida muy intensa, muy apasionada. Uno es lo que es por lo que ha vivido en el pasado, ¿no? Si cambias algo, ya no serías el mismo. Mi verdad es lo que yo he vivido, lo que yo he sentido. Gracias por ver el video.